Bueno, voy a responder en las líneas que mencionó la doctora Etienne en sus comentarios iniciales. Estamos en un periodo de transmisión del COVID, de la COVID-19, y que va a estar con nosotros durante muchos meses más. Es necesario tomar las precauciones en todo momento. Esas precauciones tienen que ser tomadas con mayor precisión en los momentos en que aparentemente no hay mayor transmisión. Hemos visto experiencias de muchos países y muchas zonas, en las cuales luego de muchísimo esfuerzo de las personas, del sector salud y de los otros sectores, se ha logrado disminuir la tendencia y la transmisión. Y como han dicho mis colegas, el doctor Espinal, el doctor Arbosa, el doctor Aldilleri, se ha bajado, se ha aplanado la curva. Nos genera un optimismo de que ya estamos fuera del riesgo. La verdad es que cuando nos confiamos más, la transmisión se expande a mayor velocidad. Es por eso que cuando existen reportes de reducción de la transmisión, debemos estar cautelosos de mantener esa situación. Aunque eso sea una circunstancia que pueda cansarnos en el largo tiempo, pero sería peor ver unos rebrotes que incrementen el impacto en la población, incrementen el impacto económico y social y causen una gran cantidad de fallecidos. Hemos visto que cuando aparecen los brotes en muy corto plazo, el número de fallecidos aumenta significativamente por la sobrecarga en los servicios de salud. De tal manera que Nicaragua en particular y otros países que están viendo o que se reportan que hay menos cantidad de casos, deben implementar las medidas que se han mencionado anteriormente, es decir, la higiene de manos, el distanciamiento social o físico y el uso de mascarillas. Y por supuesto, apenas aparecen los síntomas, aislarse y buscar atención médica e informar a las personas con las cuales uno estuvo en contacto para que tomen sus precauciones. Es una responsabilidad de todos y esperemos que así podamos reducir el impacto de la COVID-19. Gracias.